La vida es la vida. 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 Si tenemos memoria, si no olvidamos nuestras raíces, si tenemos esperanza y el sentimiento de unidad en nuestro corazón, entonces estaremos dando el primer paso en el camino hacia la felicidad. La vida es la vida. La vida es la vida. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. La vida es la vida. Y es la vida es la vida. No permanecer y transcurrir, no permanecer y transcurrir. No siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña y transcurrir, no siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir. No siempre quiere sugerir. Porque no siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir. Porque no es lo mismo que vivir, ofrecer la vida. No siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir. No siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir. Quiero una mesa de cedro, hermano. Hermano carpintero, a donde coman mis hijos hermano, el pan bendito y eterno. O puede ser de algarro, hermano. O de madera de sueño, para que sueñen mis hijos hermano, en larga noche de infierno. Yo quisiera que en mi mesa, nadie se sienta extranjero. Que sea la mesa de todos, que siento yo de silencio. Que sea mesa de domingo, mesa vestida de fiesta. Donde canten mis amigos, esperanzas y tristeza. Quiero una mesa bien fuerte, hermano. Hermano carpintero, mesa de casa paterna, hermano. Esas que aguantan el tiempo. Mesa de quedarse solo, hermano. Y de llorar en silencio. De olvidar ingratitudes, hermano. Y soñar con el regreso. Yo quisiera que en mi mesa, nadie se sienta extranjero. Que sea la mesa, nadie se sienta extranjero. Que sea la mesa de todos, que siento yo de silencio. Que sea la mesa, nadie se sienta extranjero. Que sea la mesa de todos, que siento yo de silencio. Mesa vestida de fiesta. Donde canten mis amigos, esperanzas y tristeza. Que sea la mesa, nadie se sienta extranjero. Que sea la mesa, nadie se sienta extranjero. Tengo de besos para darte. Traigo en las manos mi corazón, para que veas tu nombre grabado. Una y otra vez, el sol sonreirá, el día que me quieras. Yo sabré esperar, amiga soy del sol, decir lo que tú quieras Y así soñar, juntitos los dos, la vida entera, muy juntitos Tarde o temprano vas a saber que el sentimiento que siento es verdadero Déjame darte una canción para que al menos la guardes de recuerdo Una y otra vez el sol sonreirá el día que me quieras Yo sabré esperar, amiga soy del sol, decir lo que tú quieras Y así soñar, juntitos los dos, la vida entera, muy juntitos Una y otra vez el sol sonreirá el día que me quieras Yo sabré esperar, amiga soy del sol, decir lo que tú quieras Y así soñar, juntitos los dos, la vida entera, muy juntitos La lai 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 ¿Por qué será que todos guardan algo, cosas tan normales que nadie puede decir? Y van todos caminando como en una procesión de gente pura que no tiene corazón. ¿Por qué será que me gusta la noche? ¿Por qué todo el que quiero es un padre para mí? Es el animal decir todo y que te enseñe a vivir, lo que millones se animan a decir. Es el animal decir todo y que te enseñe a vivir, lo que millones se animan a decir. Y se te va pasando el tiempo, hombre, y que la vida se te va. Solo te pido que no vuelvas la verdad y que si ansios se convierta en robar. Solo te pido que no vuelvas la verdad y que si ansios se convierta en robar. Porque será que te mordes la lengua. Es el miedo que se para frente a vos Si te ahorca la memoria No te dejes arrastrar Vamos afuera En mis amigos se van Porque será Que te quedas adentro, mujer No te quedes, que no puedes cargar Gracias por estar aquí Junto a todos, junto, junto a todos Es realmente magnífico lo que estamos presenciando esta noche Para nosotros es un orgullo poder contar Y poder estar entre todos ustedes Aquí en un sueño que se está haciendo realidad Por eso volvemos a reiterar el agradecimiento Gente de Guardamontes Porque el sueño de nuestro querido amigo Elías Y de toda su familia Era esto, que ustedes estén junto esta noche En el final del 2004 Para comenzar un 2005 Con mucha esperanza Y con mucha alegría Vamos a comenzar esta noche El espectáculo Y vamos a presenciar Un cuadro Que la señorita Gladys Ha preparado Ellos están aquí A mi izquierda Y vamos A ver cómo va a comenzar Primeramente Quiero pedirles A todos ustedes Por la tragedia Transcurrida En el día de ayer Un minuto de silencio Por favor Comenzamos ya Un poquito afónica Pero bueno Cada uno de los chicos va a pasar Y va a decir su nombre Daniela Sofía Graciela Jamila Eduardo Leutaro Carlos Miguel Catalina Romina María Noelia Paola Pamela José Juan Juan Ramón Bueno Estos chicos Pertenecen a la escuela De acá de Guardamonte Y van a hacer una representación Que es más Un llamado a la reflexión Para que puedan tener en cuenta Para el próximo año Comienzo de esta manera Durante el transcurso De todo el año 2004 Anduve yo Por la carretera De la vida Tratando de encontrar Algo que le dé sentido A mi vida Para no decaer Durante el próximo año Que se avecina Cuando ya había perdido Las ganas Justo el último día Del año Vi un letrero Que decía Tienda del cielo Cuando me aproximé La puerta se abrió Y cuando me di cuenta Ya había entrado Vi grupos de ángeles Por todos lados Uno me dio una cesta Y dijo Compra todo lo que quieras En la tienda Hay todo lo que un cristiano Necesita para ser feliz Y lo que no pueda llevar hoy Puede volver mañana Y llevarlo sin problema Lo primero que agarré Fue paciencia Y luego amor Estaban en el mismo estante Más adelante Estaba la comprensión Y también la compré Iba a necesitarla Donde quiera que fuera Compré además Dos cajas de sabiduría Y dos bolsas de fe Me detuvo un poco Para comprar fuerza y coraje Pues me ayudaría mucho En esta nueva etapa Que hoy comienza Cuando ya tenía Casi llena la cesta Recordé que me hacía falta Un poco de bendición De gracia y bendición Estas las ofrecían gratis Caminé hacia el cajero Para pagar la cuenta Ya tenía todo Como para empezar Bien un nuevo año Cuando iba llegando Vi la oración Y la agregué a Mecata Ya repleta Porque sabía que la usaría La paz y la felicidad Estaban en unos estantes pequeños Aproveché para cargarlo La alegría colgaba del techo Y agarró un paquete Llegué al cajero Y le pregunté ¿Cuánto debo? Él me sonró Y me contestó Lleva tu cesta Donde quieras que vayas Y recuerda Con eso saldarás la cuenta Y recuerda Que todo lo que pidas En plegaria con fe Lo recibirás Que esta representación Les sirva de ejemplo Para que puedan transformar Sus vidas En una canasta imaginaria Y comiencen a llenarla En los primeros minutos Del año Que está por comenzar Con Paciencia Amor Amor Comprensión Sabiduría Fe Fuerza Coraje Gracias Paz Paz Alegría Y felicidad Porque cada día Podemos encontrar Un lugar fresco Para empezar Me parece que no importa Cuán difícil O problemático Fue un día El amanecer Trae nuevas esperanzas Dios quiere que regularmente Pongamos el pasado Pongamos el pasado atrás Y hagamos lugar Para un nuevo comienzo Quizás durante este año Que se termina Estuviste atrapado En algún pecado Y aunque te hayas arrepentido Todavía te sientes culpable Puedes estar seguro De que el arrepentimiento sincero Trae un comienzo nuevo Posiblemente Te duele alguna herida emocional La mejor manera De dejar el pasado atrás Es perdonar A la persona que tiró Dios tiene nuevas cosas En el horizonte De tu vida Pero nunca las verás Si vives Y revives el pasado El hecho de seguir pensando Y hablando de esto Te mantiene atrapado Cada día Es un nuevo día No malgastes el presente Viviendo en el pasado Trata de poner todo de ti Para que en cada uno De los días del año Que se inicia Puedes ser feliz Tratando de olvidar Todo lo malo Que quizás muchas veces Te quitó las fuerzas Y las ganas Para seguir adelante No te rindas Lucha por todo lo que quieras En la vida Siempre hay un camino Para llegar a la meta Y no te olvides Que detrás de un pasado Siempre hay un presente Mucha suerte Y feliz año 2005 Para todos El máximo responsable De todo esto De todo lo que se está realizando Y de todo lo que van a hacer Ustedes esta noche Porque él Junto al cariño Y al amor De su familia Está llegando A la culminación De lo que él Ha anhelado Toda su vida Poder estar En su pueblo natal Al lado de su gente Que él tanto quiere Porque nosotros Que lo conocemos Y estamos Permanente En contacto Con él En Buenos Aires Él no deja De hablar De su pueblo De su querido pueblito Él lo nombra En todos lados Ustedes están Siempre presentes Cuando Elías Está Hablando Con cualquier persona Que esté Él los quiere mucho A todos ustedes Por eso vamos a convocarlo Aquí al escenario Para que le hable A ustedes A Elías Elías Por favor Hola Hola Bueno Buenas noches Buenas noches Guardamonte Hola Sí Bueno Buenas noches Guardamonte Buenas noches Mi gente Buenas noches Mi familia Buenas noches Mi pueblo En primer lugar Pido mis Te diría disculpas Si alguien No está Cómodamente Como Tendría que estar Pero a veces Hay cosas Que se nos escapan De las manos De repente Pensábamos Hacer algo Una fiesta Un poco más chica Pero Bueno Fuimos convocando Más gente Y quisimos que Todos ustedes Tengan nosotros Y fue Algo del Corazón Y de los Sentimientos Así que Que bueno Si algo No está Bien Espero que Se ha entendido Este Bueno En La vida El hombre Aspira A realizarse Y tener Sus frutos La vida Ha sido Muy generosa Conmigo Muy generosa Y uno De esos frutos Es mi hija Eliana Que quiero Presentársela Para quienes No la conocen Ha sido El amor De mi vida Y este Me iluminó Todo Para que Tengan ustedes Bueno En primer lugar Quiero agradecer A Dios Que nos ha permitido Estar juntos Nada menos Que un 31 de diciembre A la noche Donde despedimos Un año Para recibir El otro Gracias a todos Muchas gracias A todos Principalmente A mi cuñado Julio A Julio Hermachea A Rire Berezaga Alito Moreira Que cuando le dejé Mi inquietud No dudaron Y pusieron Todo a disposición También Quiero agradecer A alguien Muy especial Que no la vi No sé Si circunstancialmente Espero que esté acá Es a Sofía Para eso Que con su esfuerzo Y honestidad Ha hecho Que cada par De zapatillas Que yo he mandado Llegue a cada uno De ustedes Y Y eso Es algo Que merece Un cálido Aplauso Para ellos Estoy un agradecido Un agradecido De haber nacido A Guardamonte Haber nacido En Guardamonte Donde realmente Tuve una infancia Muy humilde Pero muy feliz Rodeado de gente Noble y simple Sé que la imaginación De ninguno De ustedes Podría medir Que la imaginación De ninguno De ustedes Podría medir La ansiedad Que he tenido De vivir En este momento Si tendría que dejar Esta vida Y tendría que pedir El último deseo Sería de compartir Con ustedes Esta noche Y esta fiesta Esta Es una noche De festejo De alegría De felicidad No es para hablar De cosas Tristes Pero no puedo Dejar de agradecer A todos Los que oraron Por mi salud Y eso Me llenó De fortaleza Y lloré De felicidad Así que Gracias A Dios Gracias a ustedes Y gracias A mis padres A mis padres Que desde el cielo Me están cuidando Hoy estoy muy bien Quiero que entiendan Que más allá De las diferencias Que puedan existir Entre nosotros Esto no es nada más Que una gran familia Una gran familia Numerosa Y aunque en el lugar No queden muchas cosas No miremos El vaso vacío Tratemos de llenarlo Para esto Hace falta unión Para eso Hace falta Estar todos unidos Y cuenten conmigo Sin condición A la medianoche Cuando se ilumine La estación Va a ser Del tren Del tren Que viene No del que parte Este tren Trae paz Trae amor Y trae unión Solo tenemos Que abordarlo Y este Puede ser El mejor De los años Ahora Los invito A compartir La cena De fin de años Y vivamos esta noche Como una noche Única En nuestra vida Gracias Gracias a todos Gracias a todos Y lo voy a llevar Siempre en mi corazón Y gracias por hacerme cumplir Este sueño Gracias a todos Esto no es nada mío Esto es un regalo Del cielo Y espero que sepamos Valorarlo Y vivirlo Y lo viviamos Con la intensidad Y con la emoción Que necesitamos vivirlo Gracias Y lo voy a amar Toda la vida Y toda la vida Voy a estar en la muerte Porque nunca me fui Gracias a todos Renovamos el aplauso Para mí Fuerte Fuerte Vamos Fuerte A ver Lucito Un poco de música De fondo Humildad Esto es que no era Su pueblo Así se lo recibe Porque está trabajando Para ustedes Porque lo hacen Con amor Así Así fuerte Más fuerte el aplauso Y vamos Años han pasado De mi monstruo Esto es Entre Ríos Era distinta La vida Esto es Guardamante Siga por el aplauso Porque ahí están Ahí están Todos sus amigos Y que tengan Buen provecho Y que disfruten De la comida Y se sientan bien Y que lo arriesguen bien Con un poquitito de vida Ahora Atención Hay algo que Llego en el alma Y algo que Que no lo dije Porque no sé Que ocurrió Porque me desbordaron Cosas Porque me desbordó La emoción Así que les pido Mil disculpas Por no haberlo Agendado En su momento Pero sí Quiero Un agradecimiento Un eterno agradecimiento A una persona Que ha hecho un montón De cosas por Guardamonte A alguien que realmente Se merece Se merece Todo el amor Y todo Todo el elogio Del mundo Porque ha hecho Cosas desinteresadamente En Guardamonte Ha cuidado A mi madre Y a todas las madres De Guardamonte Que fueron todas Las mías también Quiero Agradecerle Infinitamente En nombre de todos A gringa A la gringa A nuestra gringa A nuestra enfermera Que realmente Ha hecho cosas Por Guardamonte Desinteresadamente Y como nadie Así que pido Un fuerte Un fuerte aplauso Y un cario aplauso Para gringa Sánchez Que ha sido La madre De todas nuestras madres Un beso Un beso Mira como se me pone La piel Cuando te recuerdo Por la garganta Me sube Un río De sangre fresco De la herida Que atraviesa De parte a parte De mi cuerpo Tengo clavos En las manos Y cuchillos En los dedos Y en la sien Una corona Hecha de alfileres Negros Mira como se me pone La piel Cada vez Que me acuerdo Que soy un hombre Casado Y sin embargo Te quiero Entre tu casa Y mi casa Hay un muro De silencio Vértigas Y de chumberas De cal De arena Y de viento De madres El vaso Oscura Y de vidrios En acecho Un muro Solo con un pensamiento Por acariciar a solas La tela De aquel pañuelo Que se te cayó Un domingo Cuando venías Del pueblo Que se te cayó Un domingo Y que no te he dicho No vuelvas No vuelvas a hacerlo En su cara En su cara De amapola Cuando lo sepa Cuando lo sepa el pueblo Que debe nuestras banderas De amor a los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay, qué alegría Ay, qué pena Quererte Como te quiero Que no me pierda En la noche Que no me duerma En el vino Que no me pierda Del camino Del abrazo De la gente Que Tiene el corazón Frío Que no me pierda En la bruma Que no me duerma En el ruido Que no me encuentre Confundido En el canto Del que adula Y que Solo juega Conmigo Que no me pierda En el aplauso Indiferente De esa gente Que aparenta Conmigo Que no me pierda En el mundo Que no entiende Que ha vendido Ya su alma Y sentido Que no me pierda En la tarde En la tarde Que no me duerma Vencido Que no me pierda En el aire Cansado de respirar Que no me pierda Que no me pierda En la sombra Que no me duerma En el brillo Que no me pierda En el cariño Del que jura Y que calcula Y que Nunca ha sido Mi amigo Que no me pierda Que no me pierda En la duda Un mundo Que no entiende Que ha vendido Ya su alma Y sentido Que no me pierda Que no me pierda En la tarde Que no me duerma Vencido Que no me pierda En el aire Cansado de respirar Que no me pierda En el género inconsciente Que ha dejado Ya su alma Al olvido No, no Que no me pierda En la risa Complaciente Del que espera Algo a cambio Conmigo Que no me pierda En la noche Que no me pierda En el vino La vida vale la pena Si aprendo A hacer el camino Conmigo Que no me pierda En la noche Que no me pierda Que no me duerma En el vino Que no me aparte De mi destino No me dejes Sin tu cariño No me dejes Solo y perdido Sin ti no encuentro El camino Sin ti me quedo Solito Que no me pierda Que no me pierda En la noche Que no me pierda El pregonero De los caminos El pregonero De los caminos El pregonero De los caminos Presentando A toda la gente A todos los cantores Que andan En el camino De la canción El que quiere Tanto a nuestro país Como a su república Oriental Del Uruguay El decidor El que tiene Tantas cosas Para decir Como ama A nuestra cultura Popular Es el pregonero De los caminos Y el presentador Uno de los presentadores Más eficaces Que he visto En la provincia De Buenos Aires Convocamos A este escenario A nuestro hermano Y querido Del Uruguay Miguelito Quinteros Para quien pido Fuerte aplauso Amigas Y amigos De Guadamonte Tengan ustedes Muy buena noche Muy buen provecho Y bienvenido Al blog De los hermanos Márquez Guadamonte Se viste de fiesta En esta noche Está en especial A solo 30 minutos Al 2005 Bienvenido Querida familia De Guadamonte Para nosotros Una gran satisfacción Allá en nuestra provincia De Buenos Aires Dejamos Con el tel tendido A nuestras madres A nuestra familia Pero Ustedes No lo hacen Extrañar Absolutamente nada Porque lo sentimos Como en casa Gracias Familia De Guadamonte Lo tenemos siempre presente En nuestros corazones Gracias Gracias al señor Elía Por esta noche Un sueño Que ha hecho realidad Muchísimas gracias A todos Por ahí anda nuestro amigo El gringo Gracias gringo Por ese viaje maravilloso Gracias gringo Gracias a toda la familia Ahora sí Voy a presentar Uno de los mejores grupos musicales Que no hay de estar en la tierra En Argentina Córdoba Que han fui de su pueblo natal Sobradicaron y crecieron Míticamente En Bula Provincia De Buenos Aires Portillo De San Isidro Líganos A Guadamonte Provincia Ahí está Dentro de mí Los queridos Armana Márquez Segunda voz Y segunda guitarra Para el señor De los colchones Bienvenido Julio Márquez Tercera voz Y primera guitarra Para el maestro Dele Martins Una de las mejores voces Que vio la provincia De Buenos Aires Fuerte el aplauso Para Pancho Franco Requisitireti Chaco Seis años Incluyente En los pasteles verdes Hoy Con los hermanos Martins Fuerte el aplauso Para Luisito Centurio Tantas cosas Le tendría que decir Querida familia Pero simplemente Lo simplemente voy a decir Una Este modesto Presentador Y la teniendo Pueblo argentino En su sangre Y en su corazón A través de sus hijas Por eso Simplemente Mi nombre Miguel Quintero Nacido en Monteneglio República Oriental De Uruguay Y ahora sí Queda con todos ustedes La primera voz De Grupo Bienvenido La segunda voz ¡Gracias! 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 quería decirle de parte de los hermanos Márquez, para nosotros es un gusto de estar aquí presente, por un anhelo de un gran amigo nuestro de nuestro querido quiere tanto a su pueblo Elías que nos decía que era un sueño poder reunir todo su pueblo y poder estar una noche de esta tan especial entonces los hermanos Márquez dejamos todos, toda su familia estamos aquí con todos ustedes fuertes los aplausos fuertes los aplausos, todos los que organizaron con la vida porque hay mucha gente que se ha jugado por todos ustedes Nadie va a ir a la samba de hacer por eso mi abuela por eso mi abuela si me parece verla baño al aire volar si me parece verla por la poche llena La presa de la moza es arena contida, allá por la finchera tu amor encontrá. La presa de la moza es arena contida, allá por la finchera tu amor encontrá. La presa de la moza es arena contida, allá por la finchera tu amor encontrá. ¡Arriba! ¡Arriba! La presa de la moza es arena contida, allá por la finchera tu amor encontrá. La presa de la moza es arena contida, allá por la finchera tu amor encontrá. La presa de la moza es arena contida, allá por la finchera tu amor encontrá. La presa de la moza es arena contida, allá por la finchera tu amor encontrá. La presa de la moza es arena contida, allá por la finchera tu amor encontrá. La presa de la moza es arena contida, allá por la finchera tu amor encontrá. La presa de la moza es arena contida, allá por la finchera tu amor encontrá. La presa de la moza es arena contida, allá por la finchera tu amor encontrá. La presa de la moza es arena contida, allá por la finchera tu amor contida y allá por la finchera tu amor encontrá. Nos queda poco a minuto para terminar el baño y yo le voy a pedir algo especial que hemos traído, porque hemos visto con el cariño que habla de su cuerpo brutal, Elías. Yo le voy a pedir a Miguelito Quintero, algo que le ha preparado, una sorpresa para nuestro querido amigo Elías. Elías, por favor, que esté atento y con su pueblo que lo quiere, queremos que Miguelito le deje esto que le teníamos preparado. Se lo va el 2004. Bienvenido a 2005. Ya te lo estamos diciendo a través de Elías y por eso voy a convocar acá a toda su familia al escenario. A ver, la familia de Elías, por favor, acercarse al escenario. Señor Elías, lo invito a que suba a nuestro señor Maduro, una gran sorpresa, este gran hombre. Por eso convocamos al escenario. Qué sueño, tía, qué sueño hecho de realidad. Qué linda fiesta, qué lindo tu pueblo, qué linda tu gente. Tan cálida y tan complaciente con todos los que llegamos. Por eso, por eso, los hermanos Márquez, por mi intermedio que recorrieron todo el país a lo largo y a lo ancho, nos faltaba Entre Ríos. Y hoy, como broche de ola desde el 2004, queríamos decir, presente, Entre Ríos, gracias por recibirnos de esta manera. Vamos a hacerlo bien cálida, bien familiaros. Como queremos nosotros, como quiere Elías. Acérquense con sus pepas. A ver, las pepas para el escenario. Acérquense, acérquense. Acérquense luego, amantes. Venga. A ver, la gente, me lo amaste. Que venga. A ver, con la gran sorpresa. Por favor, por favor, la gente, que quede la familia solamente arriba del escenario. Que quede la familia de Elías. Entendemos el cariño que le tiene en Elías. Pero, por favor, se va a romper el escenario. Por favor. Haga del favor. Y un día, se me escribió, cuando lo conocí a Elías, le digo, le tuvo que hacer algo, que era un gran hombre, que es conocido allí en la provincia de Buenos Aires. Y dice, hay así. Perdí mi música, a ver. Ahí va. Ahí va. Ustedes me van a dar lo que hay, si sirve o no sirve, lo que escribí con mucho, cariño, para este gran amigo, y lo voy a hacer extensivo a toda esta gran familia que tenemos, ¿eh? Venga a su hija. Ahí va Elías. Amigo, voy a nombrar a un paisano bien criollo. Tiraré con todo el rollo porque el hombre lo merece. Y su figura más crece cuando se habla del bauchaje. Nunca le faltó coraje a mi amigo Elías del guardamonte. Por eso que desde aquí yo le rindo, tomanaje. El hombre de una sola pieza cuando apoya su palabra. Y que la tierra se abra, si no verdad lo que digo. El hombre está rodeado de amigos por su forma de proceder. Le juro y no me va a creer, no me enojo por eso. Si es capaz de darlo todo, sin pedir un solo peso. El hombre es empresario. Fue jinete y peón. Lo hizo todo a pulmones grandes su corazón. Se juega sin interés cuando brinda la amistad. Le gusta la libertad y anda la vida peleando. Paloma vive rodillas como el cordero mamando. Y hoy que se le cumplió sus sueños, cuenta con lucidez la cosa que alguna vez vivió en su provincia pasada. Hoy cuando son contadas se ve sus ojos brillar y lo hacen recordar a su entrerrío. Por eso que desde aquí yo lo quiero homenajear. Fuerte, fuerte en el pauso. Fuerte. Faltan minutos para las doce. A ver si arriba, a ver las copas, las familias. A ver todos, a ver esos copas. Se vuelvan preparando, faltan cinco minutos. Cinco minutos para las doce. Apenas cinco minutos para las doce. Y cinco minutos para este 2005. Que seguramente será recibido. Vienen familia con todos ustedes, queridos amigos de la noche. Qué linda familia. En cada rostro se ve la calidad de su gente. La calidad de Entre Ríos. Entre Ríos que queríamos conocer. Y lo dejamos como broche de oro. Desde 2004 que nos ha tomado por tantas tierras. Por tantos lugares. Estuvimos en Bajones. Qué linda gente también. Toda. Muy linda gente de Bajones. También de Parro. También Santa Fe. También Tucumán. Salta. Pero nos faltaba conocer Entre Ríos. Y gracias a Elías. Hemos conocido su pueblo. Y la verdad. Gracias sinceramente. Buen nombre. Por la atención. Hola. Bueno. En representación de todos mis amigos. Quiero convocar a mi amigo el gringo. Para que estén con nosotros acá en el escenario. En representación de todos. Porque somos. Gracias. Gracias. Es el señor que nos trajo de Buenos Aires. Nos plaza el aplauso al gringo. Un gran amigo. Adiós. Bien. Miguelito. Miguelito Quintero. Te escucho. Te escucho. Atención a la gente. De los fuegos de artificio. Se van a preparar porque faltan tres minutos. Tres minutos para decidir 2004. Mi apellido 2005. Arriba toda la gente. ¡Pinche Río! ¡Pinche Río! Todo levantando las copas. A ver, a ver, que quieren arrimo unas copas acá arriba del escenario, por favor. ¡Qué lindo ver la familia reunida de un cuarto! ¡Apenas un minuto! Miguel, Miguel, atención. Sí. A Julio Márquez, ya tenés Márquez. Cuando llegue la hora, después de diez segundos vamos a parar con la guitarra. Sí, señor. Sí, señor. ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año para todos! Si tuviera que dejar esta vida y pedir un último deseo, sin dudarlo o pensarlo, sería vivir con ustedes esta fiesta. ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año para todos! Muchas felicidades a todos. Muchas gracias. Ahí sigamos bajando. ¡Sí! ¡Sí! ¿A dónde estás, Lusita Semundó? Aquí abajo, hermano. Buenísimas felicidades. ¿Dónde estás, Lusita Semundó? A todos mis amigos, familiares. Aquí es Alberto, un gran tipo. Gringo. ¡Felicidades, Gringo! Amigos de Bordamante, en este 2005, dos vecinos de acá de Macía, me van a dejar unos temas, por eso vamos a recibir con este aplauso, a Gustavo y Horacio de Macía, por eso dice, canta el torno de la calandra, el jiguero y el sorsal, también lo hace el hornero en una mañana campera, lo hace de tal manera que allí se alegra el que vive, y esto solo se consigue porque Dios le puso el trino, así se alegra mi vida, cuando cantan, ¡Argentinos! Escucha este chamamé, hermano del litoral, que viene a tus naranjales con los puerrales del canadá, usada de tergoyón, el abrazo tropical, que tiene olor a madera y a primavera de nieve y sal, la tierra de donde soy, hermano del litoral, linda y llena de sol, igual que tu yerba tal, y arriba del cielo azul, el vino maduro está, y me pondrá una flor, silencios a claridad, tu sangre puede vermejo llevar el reflejo de la amistad. Desde el alto Carchaquí, el eco de soledad, se escucha ramar tu puma sobre la espuma del Paraná, por eso es que mi canción, igual que el ya fuerté, en busca de los esteros y los senderos del chamamé, la tierra de donde soy, hermano del litoral, linda y llena de sol, igual que tu yerba tal, y arriba del cielo azul, el vino maduro está, y me pondrá una flor, silencios a claridad, tu sangre puede vermejo llevar el reflejo de la amistad, escucha este chamamé, hermano del litoral, tu sangre puede vermejo llevar el reflejo de la amistad. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para Lorena y Daniel! ¡Qué grande esa artista! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso espectáculo los chiquitos ahí mirando! ¡Qué linda fiesta! Ahora continuamos de esta manera. ¡Y si te llega en Conteral! ¡Seguro que piensan amar! ¡Decirá que los queremos y nos casaremos para el carnaval! El mismo ya lo dirá, de nada podrás durar Ya me lo dice mi sueño, será vos mi dueño, pa' que quiero más Si aceptas, solo que el chata no quiera Ya vos tendrás que esperar, cuando ya no faltan mucho Para el año que viene ya cumple la edad A ver esas segunditas A ver esas palmas Yo no me voy a esconderme detrás de la puerta ni abajo de la cama Lo mucho que yo te quiero, que sepa tu tonta, que sepa tu mamá Esto se hará realidad, seré tu dueño mujer En tus caricias bonosas y brosonas rosas de mi amanecer Mi rancho en la soledad, bajo de un alga robar Esperando está mi dueña paisana, risueña de verla llegar Ya me cansé de esperar, ahora te vengo a llevar Somos mi dueño de la Sanca, bromo pa' mi rancho de larga robar Mureno y un galer Ay chicharra no quiero que campes, que si cantas me quites el suelo No hay descanso para ser panachero, que en la siesta lechaco salve No hay descanso para ser panachero, que en la siesta lechaco salve No hay descanso para ser panachero, que en la siesta lechaco salve No hay descanso para ser panachero, que en la siesta lechaco salve Mureno y un galerito y una suelo y una suelo Mureno y un galerito y una suelo y una suelo Que en la cadera se va a buscar, con los sueños, malvices y sabores Amor en esas palmas, beso, balamante Amor en la suelo y un galerito Amor en la suelo y un galerito La chicharra con el chicharrito se divierte cantando la sien Los paisados miedosos del diálogo se lo pasan haciendo promesas. Aquí está la bandera, todo en el cielo celeste. La casa está lanzando a la chaco, anunciando el encanto sin muerte. Cuando vuelva mi vida a la tierra, como vuelve la tuya a perder. Yo no entorno seré nuevamente, mariposa recopla sin sueño. Mi madura es un cambio, como la luvia es un sueño de todo. Quiero lo que harás sin duda, con el suelo para mí sin sabores. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Brillante el espectáculo, chicos! Que el 2005 lo encuentres pleno de fe y felicidad. ¡Brillante, chicos! ¡Fuerte el aplauso para esta fiesta del 2005! ¡Fuerte el aplauso para los taguacitos! ¡Fuerte el aplauso para que vended en aislaría! ¡Esta cuando no lo haz! ¡Fuerte el aplauso para que perc Escặc le Néstor! ¡Fuerte el aplauso para que pudera acerir! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Diez Savio! de setenta y pico de años, vive en el monte Chaqueño, cerquita de San Bernardo, tiene los ojos azules, como el agua de los mares, porque vino de muy lejos, y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por las cigarras, para regar a su rancho, de barro y a punta al lado, con piedra, chaco y dorado, se le devoluce el patio, herramientas de trabajo, una balanza, un ganao, y el paisaje de ese chaco, tan feliz, con, 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 con. Con, 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 con que era una linda alemana aún no es una mujer que se te partijo de años fuerte fuerte el palco para Franchito, abrazo Andresas, no me hagas juramento y ni en tu voz la suelta ya se lo llevo al viento y ni en tu voz la suelta ya se lo llevo al viento siempre en el corazón guarda una chacarera déjame que me vaya y que con ella muera déjame que me vaya y que con ella muera déjame que me vaya y que con ella muera un aplauso para la primera guitarra aplauso por favor escucho eso vamos Luchito Llorar el sol de ayer impide ver el sol de ver por eso si te vas no hay de llorar si son de amor las lágrimas se van al mar y el mar es hondo y cruel las lágrimas en el son no hay vende tú hay sal de proches para que si está el amor si está el amor sufrido su final igual igual que la canción que nos hace sentir tal vez sufrir tal vez llorar pero que al terminar nos deja siempre un sin sabor y como soy parece una canción a otra canción así compararé también tu amor con otro amor con otros ojos y otra voz y en otros besos dejaré mi corazón y donde quieras mi canción te seguirá y en esos letras tendrás total y qué si ya te vas gracias muchas gracias bueno un gran presentador y un excelente hermano de nuestro hermano Márquez ¿no? bueno simplemente muy agradecido de verdad por toda la atención de todos ustedes para nosotros como les dije dejamos nuestra familia y la verdad por un sueño de un gran amigo de Elías y no estamos arrepentidos de haber pasado esta noche con ustedes y nos vamos a despedir los hermanos Márquez de verdad deseándole lo mejor para este año que comienza entonces mis hermanos a cuatro manos en una sola guitarra le dejamos el corazón y muchas gracias y nos vamos a despedir 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a mi pueblo! ¡Gracias a mi gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a mi gran familia! ¡Gracias, Guardamonte por demostrar a quienes nos acompañaron que cuando nos proponemos sabemos estar unidos y podemos organizarnos para cumplir nuestros objetivos ¡Gracias a las nuevas generaciones que nos llenan de orgullo por su simpleza, por su humildad y por saber representarnos. Más sueños serán realidad y la vida de cada uno de nosotros será más placentera. Nunca, nunca me iré de este lugar y siempre podrán contar conmigo. Compartiendo la ilusión, vengan ya, vengan conmigo juntos de corazón para lograr el milagro que nos ilumina con esta canción. Juntos me gusta pensarlo, somos familia.